Hola amigos y amiguitas, ¿cómo están? Yo soy María Belén. Hoy les quiero contar esta predicación. Hoy voy a predicar sobre el amor de Jesucristo, que nunca jamás había perdido. Yo le pregunté a mi papá que si Jesús nos seguía amando, aún así si pecan. Este es el amor de Jesús, y este es cada uno de nosotros también, Dios me está dando. Y cuando te he comido, me quito el vaso y aún así nos sigue dando a su amor. Ya, le pido perdón a Jesús y sigo recibiendo el amor de Jesús. Y entre más no pequemos, miren toda la amor que recibimos. Bueno amiguitos, esta predicación se acabó. Buenas noches, que pasen una noche feliz. Adiós.